En las diferentes seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca, así como en su sede principal, se realizó durante el segundo periodo académico 2018 el encuentro de graduados U-Cundinamarca. ¡Buenos bonitas y aquí están todos los graduados de la Universidad de Cundinamarca! Esta actividad tuvo como principal objetivo acercar a todos los egresados a su alma mater. Este evento tuvo un gran balance por parte de los representantes de graduados al Consejo Superior. Estamos dando final a nuestro segundo encuentro de graduados 2018 U-Cundinamarca, donde encontramos graduados tanto ITUC como UDEC. Más de 1.300 profesionales tanto ITUC como UDEC, de las ocho sedes con vinculación de todos los programas académicos. Los graduados participantes de las diferentes sedes se mostraron satisfechos por la realización del evento. Estos encuentros son muy importantes porque nosotros tenemos como UDECinos, tenemos que conformar una gran familia, apoyarnos mutuamente y de esta forma retomar, volver al alma mater. Es una forma de encontrarnos con nuestros amigos, con aquellas personas que compartimos durante cinco años, alegrías, tristezas y también con nuestros docentes. Volvernos a reencontrar y recordar la historia y los compañeros y saber de algunos de ellos, ¿no? Porque realmente son procesos de integración durante toda la carrera, pero ya llega el momento que se termina la carrera, se obtiene el título y nos dispersamos, quizás por todo el país o fuera del país y no sabemos más de nuestros compañeros que de cierta manera convivimos muchos momentos académicos, estudiantiles, deportivos. El evento se llevó a cabo con actividades deportivas y recreativas tales como miniterio, rana, voleibol, fútbol, baloncesto y zumba en cada una de las sedes de la institución. Inició el mes de agosto con la extensión Chocontá y finalizó en el Centro Académico Deportivo CAP, Campus Universitario de Pusagasugá. Que sea esta también la oportunidad para agradecer a mi equipo de trabajo de la oficina de graduados, a la coordinadora Jensi Beltrán. Asimismo, la representante agradeció a la alta dirección, en cabeza del rector Adriano Muñoz Barrera, vicerector académico Pablo Emilio Flores Vargas, vicerector administrativa y financiera Miriam Lucía Sánchez Gutiérrez, por permitir el desarrollo de su proyecto como representantes de graduados.